saludo mis amigos coleccionistas de monedas estamos una vez más acá hoy es domingo un día bastante soleado y hermoso hay rumores de que el bitcoin se desploma y toda la cripto moneda y otros rumores que la plata sube supuestamente se dice en general de que en el 2023 a mediados de año se pronostica que la plata llegue a 100 dólares lo cual no me interesa ya que la plata la tengo en mis manos puede desboronarse el precio del mercado de papel o puede ir para la luna como quiera no me interesa honestamente si sube pues bueno las inversiones que tengo hechas en las cosas que me gustan también subirán de precio y si baja pues compro más no honestamente me da lo mismo que bajo que suba por lo menos por ahora no sea los 90 años si te diré lo mismo pero en estos momentos creo que es que si si baja compro más y si sube pues pues nada compraré un poquito menos pero esa es la idea por ahora he estado en estos días trabajando que no creo que se logre ver en este proyecto personal me han llegado estos billetes y he decidido hacer como especie de una de una urna y los he puesto ahí el reflejo bastante grande pero se ve chévere de ese espacio en blanco a la derecha porque quiero poner otro billetico que me venga son billetes de cuba por supuesto y hay algunos que son del mil ochocientos noventa y seis de un peso y de 50 centavos son bien lindos y saben con las opiniones sobre los billetes pero cuando uno colecciona colecciona de todo un poco como ustedes pueden ver tengo revistas acá abajo que colecciono también algunas que conozco al dibujante y a la madre y también colecciono algunos billetes alguna moneda romana también las colecciono pero el mayor interés es en coleccionar cosas que tengan metales preciosos y que me gusten para disfrutar el hobby y saber que en un futuro no puse mi dinero en el aire porque se lo quiero poner en el aire en algo bastante especulativo lo pongo en el bitcoin y ya lo mismo sube de rápido así no baja de rápido si tienes la capacidad de saber el tiempo invierte y si no pero no te metas en eso yo decidí no meterme está bueno de estafas que ganarse el dinero vale bastante sacrificio para no votarlo por la tasa del baño los quiero enseñar cuál es mi plan cuál es mi plan con respecto a las monedas que me gustan ustedes saben cuáles son y les voy a enseñar cuántas más o menos tengo y a cuántas quiero llegar yo me compro estos álbumes ustedes ven aquí de los dólares americanos y casualmente saludos al cazador de heredero que me consiguió uno ya que en la tienda cerquita en mi casa no había y el cazador de heredero que está en una de esas cacerías por ahí abajo por allá después de llenar la bolsa de plata y de oro se llegó a una tienda y me compró el último que quedaba quedaba este y otro roto y entonces pues yo como las monedas de cuba de los abc caben ahí yo compré estos álbumes y los voy llenando entonces tengo algunos llenos otros no por ejemplo este tengo diferentes años lo tengo casi lleno deja ver si tengo también ahí y en esta página también lo tengo lleno pues este sí lo tengo lleno esta es una estrategia los compro los métodos y con el pasar del tiempo honestamente más comprando y se te va llenando poquito a poquito con paciencia el dinero que vas a votar por ahí en cualquier otra cosa lo guardas en las monedas que te gustan y es una manera de coleccionar y es una manera también de de tu riqueza verdad o de tu dinero que te va cayendo de que la palabra riqueza suena como demasiado lo vas poniendo por un lado puedes comprar barritas de plata si es lo que te gusta miren cuánto pago por esto esto no lo hagan esto lo compré yo porque fui un pueblecito y lo vendían que hacían minería de plata y compré esto como souvenir 43 pesos la plata es una locura pero bueno lo hice me queda el recuerdo de que fui ese pueblecito y por eso lo hice entonces mi estrategia para volver al tema es comprar la cantidad de moneda mayor posible que sean metales preciosos plata oro en este caso es plata pero para mí como si fuese oro también y pueden ver que tengo este álbum también bastante yo tengo de bastantes años diferentes del 39 del 30 y del 35 y muchas y también pues del 34 también tengo este otro lleno como ustedes pueden ver ahí ahora me falta el tercero a cada álbum todo le cabe aproximadamente son nueve por tres que diga tres por tres nueve por tres dieciocho 18 18 son 20 36 monedas más más el tercer algo que está acá vamos a ver el tercero este solamente ha empezado la primera página y tal vez la segunda solamente tengo una de ellas ahí tiene esto es más o menos lo que ahora lleno este la semana que viene me vienen como como 20 monedas más de abc y otros 20 o 30 pesos también americanos que diga de estrellas y pues entonces lleno para un lado mi próximo álbum yo honestamente entre una cosa y otra tengo casi 80 monedas de abc de las que no están certificados solamente de este tipo que son que están circuladas esa es mi estrategia llenar los álbumes que más pueda esta moneda y tenerlas a un lado porque yo sé que a pesar de que me gusta el hobby y disfruto tenerlas yo sé que de aquí a 10 15 años ellas valdrán 300 400 500 dólares cada una y entonces yo tendré ahí una buena cantidad de dinero lo mismo pasa con estos ocho reales que es otra estrategia que me he creado estos ocho reales lo puedo coger a un buen precio menor que el del mercado ya probé venderlo y se vende muy bien y entonces me quedo con ellos para mí me quedo con los mejores y los voy guardando como estrategia siempre comprándolo a muy buen precio porque yo sé que esto tiene el valor histórico por supuesto como les he dicho otras veces el valor numismático que hay gente que los colecciona muchísimo y sobre todo que es plata mañana la plata llega a 100 dólares y yo estoy en ganancia con ellos así de simple entonces esta es otra estrategia guardar tu dinero en cosas que tengan valor les voy a contar por ejemplo yo hace mucho tiempo me dio por criar yo soy de los que siempre tengo un hobby nuevo y cuando empiezo algo nunca lo dejo siempre continúo si es algo que hace sentido a mi cabeza hace tiempo empecé a criar pescados pescaditos los peces vetas y siempre los he tenido también en Cuba era nostalgia de tal vez de que nunca pude tener lo que quise y aquí me di el gusto ese y me di cuenta a la larga que era una corredera y cada vez que comprabas un pescado eran cientos de dólares botados por la basura nunca le saqué un peso y era un hobby literalmente que todo el dinero se te iba por la taza del baño y entonces decidí abandonar todo me quedé con una pecera con unos pescados normales que se alimentan solo y el gasto es algo mínimo pero cero compradera percepciones cero más nada de los pescados y dejé eso completamente entonces con esto de la plata siempre he estado en esto desde que tengo razón desde pequeño tenía monedas pero con lo de la plata llevo como dos años en esto y honestamente me ha ido bastante bien con respecto a todo lo que he podido guardar para el lado ¿verdad? y a cuánta gente no he podido ayudar también a llenar colecciones a este tipo de cosas por eso me gusta esto del oro y la plata coleccionar porque yo sé que un día le dejaré a mi hijo no sé tal vez medio millón o un millón de dólares Dios mediante en monedas preciosas o si no es un número tan grande porque la plata se desboronó en el precio que no lo creo le dejo una colección de metales y de historia de metales preciosos como es la plata y al mismo tiempo hay otras variantes en el hobby por ejemplo como buscar monedas de muy buena calidad y mandarlas a certificar eso es una buena estrategia y hacer buen dinero con eso por ejemplo le puedo contar que compré una moneda de 10 centavitos una moneda de cuba de 10 centavos me costó 3 dólares la moneda la mandé a certificar la vendí por encima de 1000 no pasa siempre pero pasa y me agrada cuando pasa por supuesto estoy haciendo bastante dinero por un lado y cosas así por ejemplo la familia de uno se entera que uno está coleccionando y me regalan moneditas como este hermoso real miren lo que hermosura me lo regaló una tía yo pensé que era falso desconocida hasta que le hice la prueba de la plata y pues no el real es es real valga la redundancia y este pues me quedo con él siempre por un lado y esto de mi colección no sale porque capaz que haya sido de un visa o un tatalabuelo mío y yo no me haya enterado entonces se queda mi colección como parte de de lo que llamo mira como pueden ver ahí el mismo diseño de Carlos III el hombre de la nariz aguileña pedazo de nariz el hombre tenía creo que podía oler cualquier cosa más de un kilómetro y si entonces amigos coleccionistas yo creo que el vídeo esto es un poco como para relajarme me llega un lote estoy esperando dos lotes de monedas que cuando me lleguen pues ya se las voy a ir enseñando son monedas me vieron colunario me viene ocho reales monedas de cuba de diez centavos también me vienen monedas de cuba de ABC me vienen veintipico y veintipico también de pesos de estrellas y haré una cacería de ellas para para ver que que me puedo encontrar de valor entre las monedas si es que el cazador de heredero me da chance que yo sé que sí yo sé que sí amigos coleccionistas saludos a todos aquellos que están son miembros del canal honestamente a todos los los miembros también del grupo de los coleccionistas de monedas de Facebook somos ya treinta mil hay un número bastante grande se me hace dificilísimo hacer un pesquisaje de las monedas que hay que aceptar o no falta mucho de educación todavía pero bueno se da de lo que uno sabe un poquito y ahí estoy ayudando con eso ya en el canal de YouTube vamos a una velocidad enorme para arriba que el número no me interesa ya que no somos números yo sé que detrás de esta cámara hay personas y por eso quiero hablarle como tal cual no quiero llenar la cabeza de humo ya que eso no es válido amigos coleccionistas hasta un próximo vídeo si quieres otros vídeos como estos ya sabes lo que tienes que hacer suscríbase comparte el vídeo ¡Gracias!